¿Qué es el Consejo Local? Ha sido un verano terrible en cuanto a temas de violencia de género y en cuanto a temas de desigualdad y no igualdad y nos surgía el poder juntarnos para tomar medidas. Ahora mismo esta primera reunión va a ser una toma de contacto, por eso un poco por darle bienvenida a los nuevos grupos que forman ya parte de la corporación, de recogida de inquietudes y de propuestas de todas las asociaciones con una serie de temas que son fundamentales. Un tema básico para nosotros va a ser toda la serie de campañas que vamos a iniciar para prevenir la violencia entre los más jóvenes, que era un tema que ya venimos trabajando, pero que tenemos que estar siempre reinventándonos para ver cómo podemos llegar de una forma más eficaz y más efectiva, porque está fallando. Sí quiero, antes de continuar, insistir en una cosa, que además va a ir una moción al próximo pleno en ese sentido. Las limitaciones que tenemos las corporaciones locales en materia de lucha contra la violencia de género y en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son muy restringidas, nuestras limitaciones son pequeñas, perdón, nuestras limitaciones son grandes y nuestras actuaciones en realidad, aunque tenemos muchas inquietudes e insisto siempre, un personal en este ayuntamiento, toda la casa muy implicada con el tema y un tejido asociativo que está funcionando muy bien y un equipo de gobierno implicado, y espero que este consejo local con las nuevas incorporaciones también lo esté igual de implicado, llegamos hasta donde podemos llegar. Hay otros estamentos que son fundamentales a nivel judicial, a nivel de medidas, de grandes medidas políticas, a nivel presupuestario, como sabéis, y a medida del Gobierno central. El Gobierno central no está apostando por la igualdad, el presupuesto se ha ido reduciendo cada vez más, no se está dotando a la ley contra la violencia de género ni a la ley de igualdad, no se la está dotando presupuestariamente, con lo cual es dejarla morir de inanición, y eso se está viendo a todos los niveles. Entonces, dicho esto, que creo que es importante recalcarlo, aún así la implicación y el compromiso del Ayuntamiento de Linares y de la ciudadanía de Linares creo que es una evidencia, que ahí está. Tenemos que trabajar para la prevención, seguir trabajando en la prevención de los más jóvenes, que es el futuro, la educación, siempre lo digo, desde los cero a las edades conflictivas en las que empiezan las relaciones afectivas y sexuales, de los doce, trece, etcétera, que estamos viendo que hay un rebrote importantísimo de conductas que conducen a situaciones de violencia. Otro de los temas que nos preocupa mucho y que ya tenemos una batería de medidas, pero que en nuestra forma de trabajo, como sabéis, siempre ese modelo de gobernanza que sí ponemos en práctica y no se queda en palabras de contar con todo lo agente implicado, queremos seguir recogiendo medidas para afrontar las situaciones de emergencia social que están viviendo muchas familias monomarentales, es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos e hijas y que si la situación es dramática para muchísimas familias, cuando esas familias están básicamente compuestas por una madre sola con hijo, las situaciones son especialmente dramáticas. De hecho, creo que la cifra es el 88% de los menores que están en una situación de exclusión social o de pobreza son hijos de mujeres de familias monomarentales. Entonces, tenemos que tener medidas de emergencia específicas para las situaciones que viven esas familias. Eso en cuanto a situaciones socio… a paliar de alguna forma situaciones socioeconómicas y de emergencia social. Otra medida importantísima es el tema también del tratamiento específico, que sabéis que desde Linares lo hemos trabajado, desde hace ya siete o ocho años o quizás más, el tratamiento específico de la violencia hacia los menores. Ahora es cuando el Gobierno central se está planteando que los menores son víctimas de violencia de género directamente y, por tanto, deben recibir tratamiento en ese sentido, tratamiento amplio en ese sentido. Nosotros aquí lo estamos ya haciendo hace mucho tiempo, pero lo vamos a aumentar el tratamiento que le estamos haciendo. Sabéis que tenemos el proyecto ALBA, pues vamos a seguir en esa línea y las sugerencias que puedan surgir de esta mesa de trabajo del Consejo Local de la Ciudadanía. Y, bueno, más temas importantes. Ir preparando también la campaña del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Mujer. También queremos preparar actuaciones concretas en ese sentido y tener tiempo suficiente para que puedan participar todos los colectivos y toda la gente, porque queremos hacer una llamada de atención importante, visibilizar el problema de forma muy, muy, muy importante, porque, ya os digo, hay un rebrote peligroso de la violencia de género, porque no está suficientemente sensibilizado el Gobierno, no está sensibilizado sobre este tema. Y nosotros reivindicamos, nosotros reivindicamos, volvemos a reivindicar una vez más, que debe de ser una prioridad en las agendas políticas de todos los grupos políticos. Debe ser una prioridad. Es un problema de Estado. El machismo ha asesinado en los últimos diez años a más mujeres de lo que lo ha hecho la banda terrorista ETA a lo largo de toda su historia. El asesinato a mujeres y a hijos e hijas de esas mujeres no son asesinatos menores ni son víctimas de segundo orden. Ahora que es la campaña de todos los partidos para las elecciones generales, pues me gustaría, y vamos a reivindicar, que eso fuera también un tema prioritario. Vamos a ver si lo conseguimos. Desde luego, desde Linares, nuestro pequeño granito de arena lo vamos a aportar, porque aunque aquí trabajemos mucho en esta línea, necesitamos el apoyo del Gobierno central, indudablemente.